¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahí se completó y por ahí hay unos frijolitos también. Y ahí se completó lo que es el almuerzo. Así que eso es lo que vamos a comer el día de ahora. Y se los estamos mostrando. Ustedes disculpen ahí para todos los que se les antoja. Y por aquí ando yo. Ando un poco despeinada, como pueden ver. Ando un poco despeinada porque me acaba de bañar. Y después fue que quedó un minuto y dejar punchas. Nos refrescamos un rato porque también nos vamos a bañar ahí un rato. Y por aquí está mi mamá también. También se ha bañado andamos un poco despeinadita. Porque nos acabamos de echar un poquito de agua. Sí, se requema bastante. Yo me eché este... ¿Cómo se llama? El bronceador. El bronceador o bloqueador, como sea. Sí, que así me pasó a mí. Yo también andaba buscando el repelente. Decía yo, pues el repelente era para los sacudos. Y era el bloqueador, el bronceador. Para no requemarlo. Hola, mi amor. Sí, bebé. Y pues decirles que Isamar ya comió porque ella venía con hambre. Pero ya va a volver a comer cuando mire los pescados y los punches. Porque a ella le encanta. Así que, bebé. ¿Qué, mi amor? Ella. Sí, ya la vamos a agarrar. Y por aquí tenemos a Isamar. ¿Qué comió esa sandilla? Sí. Ya se comió la sandillita que andaba. Casi no se le nota, si dice. Sí. Sí, casi no se le nota. Ay, lo bebé. Vaya, estás peleando conmigo, ¿no? ¿Va a comer pescadito? Ay. Y la Isamar ya vio los pescados y los punches. ¿Qué eres de eso? Sí. Híjole, la niña quiere. Nosotros ya vamos a la granja. Ay, pues aquí estamos, mire, mi gente. Mi mamá me está freyendo pescado. El pescado, el pescado. Y lo llevamos del pescado. Y pues, decirles que después de que vieron que llegaron los que andaban recumbiendo los cangrejos, los puncos. Pusimos también a ayudarles nosotros a los que andaban recumbiendo los cangrejos más pequeños. Y este, la que está, pues como les estaba comentando, andaban recogiendo la que estaba con huevito. Y la, 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 la punchita más pequeña, ¿verdad, mamá? Sí. Ajá. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, bastante pescadito. Pero ellos, lo que es la punchita más pequeñita, es la punchita más chiquitita que es, vamos a mostrar, digamos, de estas, pero las más, de estas, pero las más chiquititas. Y las que tienen huevito acá, como les mostramos una en el video. Esas son las que ellos andan rescatando para que no se pierda la, la reproducción, ¿cómo se hace? ¿Cierva? Ajá. Las reproducción. Ah, exacto. Para que se sigan reproduciendo, porque también ya viene lo que es la pinta, que le llamamos nosotros, es cuando ellos salen por, igual, bueno, que no, no es tanto por el agua, ¿verdad? Sino que es por el tiempo de que, es por el que, este, salen a parearse también. Y es lo que salen también a las, las hembritas que andan con huevo a dejar, este, el, el huevo al agua. Por eso es que salen bastante. Aguarita que están saliendo no se mueren mucho. No se mueren mucho porque el agua está salada. En cambio, ya cuando sale la propia pinta, sí se muere demasiado, porque el agua es dulce. Entonces, eso las, los mata. ¿Qué bebé? Sí. Entonces, este, el agua dulce las mata. Y cuando, este, y bien raro, mamá, mami, que cuando salen así a parearse, siempre el varón se muere. Siempre se muere el varón. A saber. El varón se muere cuando se salen a parearse. Uy, mi amor. No voy a tocar ahí. Si no me la van a morder los cangrejos. Me la van a morder los ponchitos. Y agárrala. Y con los pescaditos ya casi van a estar. Ya están dando punto. Así que mi gente, gracias por acompañarnos siempre. Gracias por siempre estar ahí pendiente de nuestros videos. Por siempre dejar su comentario. Muchísimas gracias. Nosotros se los agradecemos muchísimo. Por regalarnos su like también. Allí a las amigas y amigos que comparten también nuestros videos. Allí, muchísimas gracias. Se les agradece muchísimo ahí a toditos. Mi mami tiene sueño. Se les agradece a todo, ¿verdad? Por ese lindo y enorme apoyo que nos están brindando a nosotros. Pues, perdón, si ustedes no somos nada, ¿verdad? Así que gracias, gracias, gracias a mis hermanos. Saludos a ellos para Tio Chamba. Para la amiga Ruth. Para la amiga Rina Araujo. Gracias, creo que es. Y para la madrina también. Gracias a ellos también a ellos por apoyarnos. Por ver nuestros videos, por compartir. Para la amiga Ángela Pérez Hueto también. Y para todos los que conmigo. Muchísimas gracias. Se les agradece bastante. Así que gracias por habernos acompañado en este video. Aquí les dejamos estas imágenes. Bendiciones para cada uno de ustedes. Que les quiera muchísimo. Inmensamente. Así que un abrazo y un besote allí para todos ustedes. Muchas bendiciones.